Y también sabemos que uno de los delitos más comunes es justamente el llamado robo callejero, el robo de la vía pública y también sabemos que muchas veces el objeto de este robo, de este tipo de delito, no es sólo el dinero que podamos tener, sino también fundamentalmente el celular. Si se hace este tipo de delito es porque evidentemente existe un comercio que tiene que ver con la compra y venta justamente de teléfonos celulares que han sido robados. A partir de un convenio con el ENACON es posible establecer un mecanismo de control que sea realmente eficiente, que tiene que ver con la existencia de un registro que va a estar online, que van a tener que tener todos los comerciantes la obligatoriedad justamente de tenerlo, donde van a tener que poner los datos de quien realiza la operación, pero también tener lo que se conoce con el nombre de IMEI, que es lo que sería el documento de identidad que tienen los celulares. Y esto, si es un celular que es robado o que está extraviado, se hace la denuncia a la telefonía pertinente y ese celular pasa a estar en lo que se llama banda negativa. Es decir, que el comerciante va a poder saber si ese celular que se le viene justamente a ofrecer es un celular que podemos descartar porque por supuesto también hay un comercio lícito en relación a esto o es un celular que ha sido robado o extraviado. ¿Van a ser sancionados los comercios que no tengan este registro? Sí, va a haber por un lado un plazo de tiempo para por supuesto poner este sistema informático, pero por el otro lado también hay expresamente una sanción que puede ir desde la multa hasta la clausura para aquellos comercios que no lo lleven a cabo.